De manera oficial se pudo conocer la renuncia de Livia Mosquera a su cargo en la administración distrital como directora de Cooperación Internacional. Ella manifestó al periodismo de noticias del mediodía que fue una determinación personal y propia, pues ahora dentro de sus planes tiene otros proyectos de vida para seguir creciendo tanto en lo laboral como en lo personal. No, yo salgo por voluntad propia, es una decisión tomada porque pues hay otros caminos también personales que quiero empezar a explorar, yo me voy tranquila con la tranquilidad de haber trabajado por Buenaventura, de estarle dejando trabajo sólido al distrito de Buenaventura como una marca de distrito. Por primera vez Buenaventura tiene una marca de distrito que arrancó su expectativa el 17 de este mes de enero que se llama Mi Buenaventura Territorio de Oportunidades. Ustedes pueden estar viendo en las redes sociales esta publicidad, quienes están viajando lo están encontrando en alguno de los aeropuertos del país y le va a permitir a Buenaventura venderse no solamente turísticamente, sino en manera de competitividad, de desarrollo, de atraer inversión, esa es la gran ventaja de tener una marca de distrito. Dentro de todo lo que se habla está la posibilidad que Livia Mosquera sea una de las fórmulas vicepresidenciales de uno de los candidatos a la presidencia de la República. Han habido unos diálogos, ha habido una propuesta, unas solicitudes de hojas de vida, están analizando. Esperemos que todo el equipo del ingeniero Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia al cual apoyo, tomen la decisión. Si deciden que sea esta hija de Buenaventura, pues vamos a asumir el recto, asumiríamos el recto, con todo el compromiso de poder trabajar por toda la costa pacífica, por todos nuestros hermanos caucanos, nariñenses, departamento del Valle y Colombia en general. Por esa Colombia olvidada de todas las periferias, de todos los que andamos a pie y de todos los que necesitan que en Colombia vivamos en paz, vivamos en armonía y que el desarrollo se vea parejo en todo su territorio colombiano. En medio del diálogo que nos entregó, nos dejó en claro toda la satisfacción que lleva por haber ejercido un trabajo pleno a cabalidad y con la convicción de haber hecho lo correcto por el Distrito de Buenaventura. Gracias por ver el video.